¿Por qué escribir esas 10 razones? Escribe las 10 razones por las que no logras lo que deseas y vives en tinieblas. Mujer del futuro, cuando escribes, tu cerebro te presta el 35% más de neuronas y activas todo tu sistema nervioso. Logras enfocarte y concretar tus ideas, porque puedes descargar tu mente de todos los pensamientos que te atormentan. Solo escribes los pensamientos que te llegan a la mente sin filtro. Todo cuanto piensas, sientes, todas tus emociones sinceras, pues solo cuando exteriorizas sentimientos y emociones sinceras te puedes conocer, amar y ayudarte a superar. A menudo escondemos, camuflamos tanto nuestras emociones que no podemos reconocerlas y nos volcamos en seres superficiales. Cuando escribes sin filtros, solo expresando tus sentimientos y emociones, entrando en la profundidad de tu ser, te das cuenta de que escondes. Mucha, perdón, de que escondes muchas cosas que has guardado por décadas, quizás diría yo, por siglos, pues eres información ancestral y traes muchos códigos ocultos que no conoces. Cuando se te disparan los problemas, las angustias, las preocupaciones, la rabia y toda esa lista de espíritus malignos y pensamientos malignos que te atormentan y te atacan, y te atacan tu mente, es porque tienes algo que trascender. Al escribirlo, lo descubres, lo descubres, lo revelas, y como dice la palabra, conoce la verdad y os hará libres. La palabra escrita es el filtro más grande que he podido conocer, pues estoy sacando de mi mente los espíritus malignos, los pongo en el papel para que sean descubiertos. Es por esto, para que sean descubiertos, es por esto, por lo que existe, es por, es por esto, por lo que existe tanta resistencia al escribir estas diez razones. Y más el pensar que las vas a compartir con otros. Mujer, mujer del futuro, mujer del futuro, la resistencia, esta la voy a poner con mayúscula, re, la resistencia con mayúscula. La resistencia es grande. Bien. Pero es ahí donde debes aplicar las nueve variables para tener un pensamiento sincrónico con Dios y obligarte a hacerlo. ¿Cuáles son esas nueve variables? La intención, la intención de amar a Dios sobre todas las cosas Amar a Dios sobre todas las cosas Amarte y amar al prójimo Prestarle atención durante el día Observación, decisión, voluntad, disciplina, energía, acción y bendición Esas son las nueve variables No hay duda alguna que Dios escucha y comprende estos intentos débiles Pero no limites la profundidad No seas superficial mujer en la relación que quieres tener con Dios No obstante, Él te conoce en profundidad Más que, más de lo que tú y los demás te conocen Pues existen cosas que tú conoces de ti Otras que los demás conocen de ti Otras que tú no conoces de ti Y que los demás tampoco conocen de ti Y que los demás tampoco conocen Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Eres como una cebolla Con muchas capas Y cada capa es un caparazón que te pones O quizás Como una tortuga Que se pone una coraza Porque en el fondo Es tan débil Que con un solo paso La aplasta La coraza de la tortuga Es un buen ejemplo para decirte Por qué escribir Es más Voy a averiguar este tema De la coraza de la tortuga Es muy grande Pero cuando escribes Expresas lo que tu alma Quiso experimentar Por elección propia De una manera inconsciente Pues ya sabes Que cada decisión que tomaste Fue elegida por ella Vives lo que vives Por tus decisiones Y estás donde estás Porque es necesario Para tu alma Tienes toda una gama De experiencias Escribe con sinceridad Tus verdaderos sentimientos Refleja en el papel Tu verdadera identidad Tus miedos Desconfianza Angustia Dolor Tristeza Rabia Afán Ansiedad Preocupación Envidia Codicia Resentimiento Desvalorización Incredulidad Manipulación En fin Todo lo que tengas oculto Para que así Reflejes una dinámica Poderosa Y transformadora Amistad Con Dios Lo que escribas Es para Dios Para entregárselo Para confesarlo Escribir Mujer Es confesar Cuando tienes la voluntad De escribir Confiesas tus pecados Al escribir Expresas tus dudas Y temores Para así pedir ayuda A Dios En esos tiempos Difíciles Le entregas Las cargas Confiadas De que Él Es quien pelea Esta batalla Espiritual Por ti Cuando escribes Descargas tu mente Expresas todo Pensamiento profundo De desesperación Te permites Tener una relación Más genuina Y profunda Con Dios Y contigo misma Al final Lees Sin juzgarte Y te das Cuenta De todos Esos programas Creencias Patrones Comportamientos Que no son tuyos Que son de tu árbol Y que es lo que tienes Que desprogramar Y reprogramar Con la obediencia A Dios Escribir Es confesar Cuando tienes La voluntad De escribir Confiesas tus pecados Al escribir Expresas tus dudas Y temores Para así Pedir ayuda A Dios En esos tiempos Difíciles Le entregas Las cargas Confiada De que Él Es quien pelea Esta batalla Espiritual Por ti Cuando escribes Descargas tu mente Expresas todo Pensamiento profundo De desesperación Te permites Tener una relación Más genuina Y profunda Con Dios Y contigo misma Al final Las lees Sin juzgarte Y te das cuenta De todos esos Programas Creencias Patrones Comportamientos Que no son tuyos Que son de tu árbol Y que es lo que tienes Que desprogramar Y reprogramar Con la obediencia a Dios Que tienes que hacer Para tener una actitud De confesión Y obediencia Mi actitud Tu actitud Hoy Debe de ser De confesión Y obediencia Clamar a Dios Desde la profundidad De la desesperación Expresar Con sinceridad A Dios Tus sentimientos En momentos de lucha Y aflicción Por eso Escribe Por eso Escribe Por eso Escribe Feliz día ¿Por qué escribir Esas diez razones? Escribe Las diez razones Por las que No logras Lo que deseas Y vives En tinieblas Mujer del futuro Cuando escribes Tu cerebro Te presta El treinta y cinco por ciento Más De neuronas Y activas Todo tu sistema nervioso Logras Enfocarte Y concretar Te presta El treinta y cinco por ciento Y activas